Hola chicas, ¿qué tal? Bueno, pues hoy os traigo... ¿Qué traeré yo? ¿Qué traeré? He vuelto a pecar, otra vez. He ido a dar una vueltecita y nada, estaba por allí la tienda de Primor. Yo no quería entrar, porque había muchísima gente. Pero es que me llamaba, la tienda me llamaba. Así que he tenido que entrar. Yo no quería, pero he tenido que entrar. Y he comprado unas cositas. Otra vez. Pero bueno, son caprichitos que tampoco son baratitos y no pasa nada. No pasa nada. ¿Vos a enseñar? ¿Vale? Venga. Pues mira, he comprado... Mira qué gracioso. A ver si lo vemos, porque es que son dos brillitos de labios. Lo he sacado de la caja para que lo veáis mejor. Son dos brillos de labios, dos gloss de labios. Vamos a ver. Porque esto de los precintos... Tenía dicho que habéis lo quitado un poquito antes, pero no lo he quitado. Te lo enseño ahora. Viene uno rositas. Mira qué monos. Uno rositas y otro más lilitas. Huele muy bien. Y es muy mono. Muy bonito. Esto ha volado. Habían puesto dos... Había unos cuantos. Pero fue cogerlo y al momento ha volado. Precio. Si queréis que os diga todos los precios. Un euro. Un euro los dos gloss. Perdón. Muy bien, muy bien. Un simpático. Están muy bien. Me he cogido de la marca Estaderma V10 el contorno de ojos. Este que tiene un poquito de color. Que ya lo había visto yo en algún vídeo. Y va derecha a ver si lo podía conseguir. Y lo he conseguido. Dice que se mete en el frigorífico. Y entonces se pone más fresquito. Y tiene aquí una bolita como de metal. Y refresca muy bien toda la parte de la ojera. Y me ha costado 1.50. Está muy bien. He cogido el color medium. Que supongo que será un tono también clarito. Así que ya os contaré cómo me va con esto. ¿Vale? Ve a seguir. Un maquillaje. Que se lo vi a una compañera de YouTube. Precisamente creo que fue Amar. De No Es País para Viejas. Creo que se llama el canal. Que desde aquí le quiero que me han mandado un saludito. Y ya me ha hecho ya pecar. Pecar. Porque ya se lo vi a ella. Dijo que cubría muy bien. Digo bueno. Pues vamos a probarlo. Yo me he cogido el tono número 4. Los tonos son todos muy parecidos. El tono. Pero me ha dicho la muchacha que sí. Que ese tono más o menos era el de mi piel. Y digo bueno. Pues vamos a probar. Pues probar que no quede. Si hay que probarlo. Lo probamos. Esta crema corporal. De argán. De aceite de argán. Que yo la verdad nunca me he comprado nada de argán. Y la voy a probar. También he escuchado comentarios que es muy hidratante. Muy buena. Así que la voy a probar. A ver cómo va. También me ha costado 1,50. Y la base en la página online está a 1,50. Pero allí en la tienda está a 1,50. Hay cosas que os cuento que está online. Vale más cara que la tienda física. Mi hija se ha cogido una brochita. Que será porque no tiene brocha. Pero bueno. Le ha gustado esta lila. Si mira mamá que bonita lila. Digo bueno. Pues venga. Otra brochita del canto. Para la colección de la brocha. Así que esta se la ha cogido ella. Hemos cogido. Yo también me he cogido los coloretes estos. Vamos a enseñar a ver si. Esto se lo he quitado yo me parece. No. Tampoco. También tiene el precinto. Hija. Esto de los fisos que le ponen aquí. Mientras que lo quitamos y no lo quitamos. La brochita. Perdón. La brochita vale 1,89. Perdóname si no me acuerdo algunas veces. De enseñaros los precios. Pero. Precios que queráis saber. Me lo preguntáis. Que yo lo digo gustosamente. ¿Vale? Que a mí no me importa decir los precios. Mira. Este es el colorete. Ya le he quitado el fiso. Este es el colorete. Que viene. Uno es en cremita. Este es el colorete en polvo. Y este ilumina dos. Está muy bien. Son tonos muy ponibles. Son tonos muy bonitos. Mira. Me pega hasta incluso con el jersey que llevo. El tono de colorete. ¿Eh? Un euro. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Me estoy haciendo de una pequeña colección, ¿eh? Ya os la enseñaré cuando termine. Estoy esperando. Dale expré unos pinceles y algunas cositas. Y ya os la enseñaré. ¿Eh? ¿Eh? Pero tampoco... No tengo mucho, ¿eh? Mucho, mucho. Estoy comprando. Ya veis que estoy comprando. Creo que tampoco tengo una gran cantidad. Esto también es un gloss que ya compré la última vez. También compré dos. Y este porque, vamos, no tiene mucho color, ¿eh? Es más bien el brillito con un poquito de color. Huele a fresa con nata. Que es lo bueno. Que te lo ponen los labios. Y tiene el saborcito de fresa con nata. Y está muy bien. Un euro también. Está muy bien. Unos precios estupendos, vamos. Mi hija se ha cogido la prebase de párpado. Que yo también la tengo. Y le dije que era muy buena. Que a mí me va muy bien. Me va genial. Dura bastante, mucho tiempo la sombra de ojos. Y se la ha cogido también ella. ¿Eh? A 3,19. Un jumbo también. Otro jumbo más. De la marca esta Vivo. ¿Eh? Este es un color muy mono. Un color muy bonito. Un euro. Es que están los precios muy bien, muy bien. Bueno, estaba la tienda. Ya os digo. Abarrotada de gente. Pero bueno. Las colas tremendas. Hasta la puerta. Que os digo. Hasta la puerta. Menos mal que ya empezaron a pedir las cajeras que estaban en las perfumerías también al lado. Vamos, al lado. Dentro de la tienda me refiero. También pedían que pasaran las personas por allí para cobrarle. Porque era tremendo la gente que había. Vamos. Horroroso. Dos lápices de estos retráctil que nos ha gustado también mucho. Y mi hija se ha cogido el negro de la marca Essen. ¿Eh? Essen. Y yo me he cogido el marrón que es el que me quedaba. ¿Eh? Tengo ya el azul, el negro y ahora me he cogido el marrón. A un 89. Además. Tengo que deciros que estupendo. ¿Eh? Esta marca es una marca que no es muy cara. Pero os digo que dura la rayita en el ojo. Pero bastante tiempo. Muy bien, muy bien. Yo comparado con todos los que tengo me ha gustado muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Después otra sombrita esta de... La voy a abrir para que la veáis. Espérate. A ver si puedo. Es que no he caído en abrirlo antes de empezar a grabar. Perdonadme, pero... Esta sombrita. ¿Eh? También muy mona. Que también la estaban poniendo ahora. De la marca Sesorice. Y es... Viene dos tonitos de verde. No sé si lo veis bien. Espérate. Vamos a ver si lo veis bien. Viene iluminador y dos tonitos de verde. Un verde más clarito y un verde más oscurito. Muy mona. ¿Eh? Un euro. También. Está fantástico. La pigmenta muy bien. Yo ya la he probado. La pigmenta muy bien. Tienen brillito, ¿eh? Tienen brillito. Entonces, a la persona que no le gustan las sombras con brillo, pues la verdad... No sé si le gustará o no. Pero bueno. Te pones un poquito menos cantidad. Te lo difuminas un poco. Y no está mal, ¿eh? Pero ya os cuento que... Que tienen un poquito de... De shimmer, ¿no es? Pues eso. Y después... Pues me he cogido esto que no... La otra vez que fui no lo vi. Pero esta vez sí. Que son dos gloss también. ¿Eh? Muy bonito. Un sin cuadradito. De la marca Vivo también. Y me he cogido este tono rosita. Este tono rosita. Muy mono también. A ver si se ve bien aquí. Ahí. Un tono rosita. Y este... No. Este es más naranjita. Y este es más rosita. ¿Ves? Es que también tienen los plásticos. Es que... Yo tenía que ver lo que estaba antes. Bueno. Un fallo que tiene una, ¿no? Bueno, pues... Perfecta. Mira, muy bonito. Este color muy bonito. Digo, uno me guardo... Lo llevo en el bolso siempre. Y otro pues ya lo tengo aquí en casa también. A ver. Esto cómo va. Este. ¿Ves? Ah, pues mira. Es como una brochita. Viene con un pincelito. No viene con una esponjita grande. Pero también huele muy bien. ¿Eh? Huele divinamente. Muy bien, muy bien, muy bien. Es muy bonito. Un euro también. ¿Eh? Un euro también. Perfecto. Es un pincelito lo que trae. ¿Eh? Un pincelito. Este es un color. ¿Eh? Y este es el otro. Que lo voy a abrir para que veáis. También muy mono. Yo creo que... Que esto... En esto de Primor... Menos mal que lo tengo un poquito lejos, ¿eh? Que no puedo ir con mucha frecuencia. Aunque ustedes estáis viendo que... Que últimamente estoy comprando mucho en Primor. Pero... Si lo tuviera cerca... Sería de perdición. Porque resulta que... Que las muchachas de allí... Las trabajadoras de allí... Cada equis tiempo... Van colocando cositas en... Arriba los cajones de arriba. ¿Eh? Tienen unos cajones abajo... Todos repletos de productos. ¿Eh? Y entonces... Como ven mucha gente por allí alrededor... Mmm... Y comprando... Pues van reponiendo constantemente. Entonces van sacando... Cada vez productos casi... Distintos. Algunos distintos, ¿eh? Y ya os digo... Menos mal que lo tengo... Un poco lejos. Si no... Sería un poquito... Y este... Pues más... Yo pensaba que era con brochita... Pero mira... Son como pincelitos lo que trae. ¿Eh? Es un pincelito lo que trae. Pero también es un color muy bonito. ¿Eh? Muy bonito. No sé si pone... El tono de color... Pone el Ligloss... ¿Eh? Ligloss de la marca Vivo... Y... El color... Voy a ponerme la gafa que será mejor. Porque ya una... La vista cansada la tiene. ¿Eh? Este color... Es... Chade 1. Este es el Chade 1. Este es el Chade 1. Y este color... Es el... Chade... Cuatro. Parece que pone... ¿Eh? Y este es el cuatro. Es decir... Que la cosa va de Chade. ¿Eh? Chade 1 y Chade 4. Yo creo que el cuatro es más mono, ¿eh? Me parece a mí que el color rosita este... De Chade 4 es más mono que el otro más anaranjadita. Pero son monos, ¿eh? Así para... Para diario. Para no llevar tampoco... Un color fuerte así... ¿Eh? A mí me gustan los colores... Más rosas fuertes y rojitos y eso. Me gustan más para salir. ¿Eh? En ocasiones. Después ya para diario... Me gustan más tonos así... Más... Más normalitos. ¿Eh? Más... Más suaves, ¿eh? Más suaves. Bueno, pues te han sido mis compritas... En primor. Ya espero no... No comprarme las cosas. ¿Eh? Por lo pronto. Por lo pronto. ¿Vale? Espero que os haya gustado. ¿Eh? Que me comentéis. Y... Y nada. Espero que... Que nos veamos en un próximo vídeo. Muy prontito. ¿Eh? Venga. Muchas gracias a todas por verme. ¿Eh? Besitos a todas. Gracias. ¡Bien! ¡Adiós! Gracias.